Tú eres la única que tiene mi corazón, mi amor Te dedico a esta canción, solamente tú Ha pasado unos días y se sienten años No ha podido tocar tu cuerpo, sentir tus besos No estoy muriendo, tanto de recuerdos Te marchaste de mi vida cuando yo pensaba que tú me amabas Extraño tocar tu sonrisa, me hace sentir tan vivo En rodillas yo te digo, solamente tú Me haces sentir tan albernotado Me traes loco tan enamorado Solamente tú Haces mis sueños, realidad Y sin tu amor yo no vivo en paz La noche oscura yo mirando las estrellas Si le pido adiósito que me regrese a ella Nunca olvidaré momentos olvidables Mi corazón herido, tu locura solo salgo Ya estoy solo en el mundo Si lo que tengo a mi lado Mi amor es profundo En rodillas yo no miento Si le pido adiósito que me haces sentir tan albernotado Me traes loco tan enamorado Me traes loco tan enamorado Tu labios Yo te amo Más que mi propia vida Más que el mundo siga Más que nadie más Mi felicidad Tú eres todo para mí En rodillas yo no miento En rodillas yo no miento Y tú Me haces sentir tan abandonado Me traes loco tan enamorado Solamente tú Esas es mis sueños realidad Y sin tu amor yo no vivo en paz No Me traes loco tan enamorado En rodillas yo no me traes loco tan enamorado En rodillas yo no me traes loco tan enamorado